El contrabando es un ilícito que tiene seriamente afectada la economía nacional, provocando pérdidas millonarias en distintos sectores. En tan solo un año sin contrabando se lograría paliar las principales necesidades de Bolivia que han quedado en evidencia debido a la pandemia. El contrabando golpea a las empresas bolivianas y también el Estado deja de percibir importantes recursos con los que se podrían paliar importantes necesidades que hoy tiene Bolivia y de esta manera ayudar a la población. Con los 400 millones de dólares de un año se pueden comprar cerca de 21 millones de vacunas Pfizer, una cantidad suficiente para vacunar a toda la población boliviana. Con ese mismo monto alcanza para equipar 4.640 camas de terapia intensiva. Esto significa que 30 veces más la capacidad de atención que tiene Santa Cruz, sumando el sistema público, privado y las cajas de salud. 400 millones de dólares también alcanzan para construir 12 hospitales de tercer nivel con las mismas características del Hospital Oscar Urenda que fue inaugurado el año pasado en Montero. Este delito se cuela por las fronteras de Bolivia con Argentina, Brasil y Perú. Los productos extranjeros se venden a un menor precio que los productos bolivianos debido a que no pagan impuestos ni generan empleos. Hugo Rodríguez, experto de la Cámara de Industria y Comercio, explicó que solo en 12 rubros las pérdidas que se provocan ascienden a 1.200 millones de dólares. Por más que un productor boliviano trate de adaptarse a la competencia desleal, termina ahogado. Señala que los precios son del 20 al 60% más barato y que es difícil competir en esas condiciones. De los 12 sectores más afectados, los que más pérdidas sufren son alimentos, línea blanca y cervezas. En este último caso, el contrabando de cerveza ha subido un 39% en 2020 con respecto a 2016. Así lo señala el último estudio que se hizo sobre este tema en Bolivia. Cada año, 339.000 hectolitros, es decir, 33 millones de litros, ingresan al país de forma ilegal. Son dos las fronteras por donde más se ingresa cerveza de contrabando. Al sur por la frontera con Argentina y en el oriente y norte con el límite con Brasil. Hay más información sobre este y otros temas en nuestro portal unitel.o. No olvides darle like a este video y compartirlo.